Que hay compañeros de vicio, bienvenidos a esto es un nuevo vídeo y estamos aquí para reaccionar a perico de Snow The Product Fue la segunda más votada en la encuesta que hice, la primera fue How I Do It, perdón, que ya la reaccionamos Así que bueno, pues ya toca la segunda Después hice otra encuesta en la que salían todos los temas, ganaron Chist MC y Cancer Vero y la tercera Snow Así que ayer subí los dos primeros y hoy pues toca Snow, ¿vale? Chavales, tengo algo que decir, es muy importante y es Estamos recuperando, ayer lo dije, teníamos como solo el 6% de la gente que me había estado suscrita Hemos subido al 7, sigue siendo una cifra Sigue siendo una cifra, lamentable, no os vamos a engañar, pero al menos vamos mejorando poco a poco Así que por favor ayudadme suscribiéndoos todos los que estéis viendo este vídeo porque es que 7% de la gente que me había estado suscrita Y encima, México está a un 1%, no, a un 0,1% de Argentina Mis suscriptores de México y los de Argentina están ahí emparejados Lo voy a estar a Chile que ahora mismo es la más alta, o sea que si queréis pilladres vais a tener que suscribiros todos a muerte Pero bueno, si te suscribes tú igual, gracias a ti, pasáis a Argentina Así que ahí os lo dejo Me veo más gente de Estados Unidos que de España, que es de donde sois, ¿sabes? No tiene ningún tipo de sentido esto Y creo que es también por Snow, o sea, la gente que me ve de Estados Unidos será por los temas de Snow No se curran mucho a las miniaturas, eh, eso sí Son todo imágenes Esta tenemos que reaccionar también, me ha despedido ¿Ves? Son todo imágenes Plan Sin más Vamos para dentro Recordad Uy, guau Que guau eso Recordad, ¿vale? Ahora estáis aquí en mi canal En vez de en este Bueno, yo lo quiero ir a 280.000 de cara Cuatro, vamos Eh... Os recuerdo, estáis en mi canal, le dais a like y os suscribís, ¿vale? Son dos botoncitos, muy fácil Vamos a ello Perico Es como si, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las personas y las mujeres Es muy diferente, eh, el restaurante de Insolver No sé qué está pasando Y el videoclip que me decía que te hayas metido aquí Y yo te estoy colgado Bueno, y la otra no lo vas a aguantar, como siempre De zapateado a bachata Aquí llegó toda la raza Y la más está muy rosa La fecha ya está vencida Dijeron que no la haría, pues mira, mentira These bitches can't see me, John Cena Sí, 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 yo veo que me tira Pero no me alcanza ni el zapato roto No consigue ni plata ni esposa Placa ni el gozo de ser número uno Ay, qué espantoso, ay, bien escoso Ay, peligroso Díganles, ya llegué y tengo hambre Beats, when I eat the beat, sac y cante Now the man goes the size del lefante Ahora sí, dale gas pa' que arranque Mejor dale gas Yey, yey, yey Dale gas El video clip me incubaba un poco, ahora Está aquí raciando eso No sé si se hagan, claro Suelo, 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 suelo Ahora sí, barra salva el suelo Suelo, 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 suelo Suelo, suelo, suelo ¿Qué hacemos? Nada, sí, un tema más No sé, de salir de fiesta No es tipo A ver, no os voy a mentir, ¿vale? No es de los que más me ha gustado Me gustan más los que metéis rap Doble tempo, pipa, mezclando inglés, español Pa, 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 todas saco pipa Rimas súper rápidas Es lo que me gusta Esto ha sido más Sí, tipo regga, no sé Era la base exótica Tenía sus cosas Pero O sea, comparándolo con otros Ese tema suyo No es de los que más me ha gustado How I Do, por ejemplo, me gustó más Bueno, es que Seis que todos los que escuchaste antes Eran más rap ahí De lo que os digo Sabéis, rimas rápidas Mezclando inglés, español Nada más de doble tempo De locos Este ha sido No sé Diferente, exótico, ¿sabes? Y lo que es el videoclip Me ha dejado tontado Y con los efectos esos de De Pero Y lo otro Me incómodo un poco, la verdad Ya hemos visto más temas suyos Que también Eran así del estilo del videoclip A ver Verlo yo Pues sin más Pero está reaccionando ahí con vosotros Y No puedo comentar eso, ¿sabes? O sea, no es como si ves al Al cáncer verlo ahí Rimando A su novia delante Y que está mirándole Los dos mirándose Y de repente la novia desaparece Está él solo rapeando En medio de una plaza No es lo mismo No es lo mismo No nos vamos a engañar No es lo mismo En cuanto al tema Temazo Ha sido bastante corto, ¿no? A ver cuánto ha durado Sí Dos minutos Bueno, dos minutos Ni eso No llega ni a dos minutos Dura un minuto cincuenta Ya deciros que Se me ha hecho muy, muy corto No me lo esperaba O sea, yo venía Con la idea de encontrarme Eso que os he dicho Me he encontrado aquí Suelos, suelos, suelos Y me ha desconcertado ¿Sabes? Entre eso y que el videoclip Te rayaba la mente Un poquito bastante Me he quedado en shock Pues nada, chavales Seguid leyendo Vuestros comentarios Y recomendándome Por ahí cositas Espero que se haya gustado El temilla A ver si estáis aquí Es porque si os ha molado Os mola el temilla Suscribíos Si no estáis suscritos Muy importante Porque si os mal Yo voy a seguir reaccionando A ella Porque es que me flipan Sus canciones Evidentemente unas más que otras Pero en general Es una locura Es un artista De diez Así que Vamos a seguir reaccionando A ella Porque lo que he descubierto Hasta ahora Es lo que he reaccionado El resto no lo he visto Water no lo he visto Es que hay muchas por ahí Que tenía pendientes Pero bueno, eso Así que nada Suscribíos para no perderos Ninguno de esos vídeos Dale like al vídeo Porque siempre se agradece No ver que a la gente Le ha molado Y además Como va a haber gente Que me va a dar Deis like Porque he dicho Que me gustan más Otros temas de snow Pues necesito que tú Lo compenses con tu like ¿Vale? Suscribíos Dale like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Ojo! 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 Están! ¡Ojo!